Tamilla Esquer, Tejería Anderea. Bueno, la verdad es que es complicado hablar de una reforma fiscal más sosegada y constructiva cuando apenas una semana antes de producirse este debate se lanza a los medios de comunicación un globo sonda acerca de una posible subida de impuestos que posiblemente ya cercena la propia posibilidad del debate sosegado antes incluso de que nazca. Sin embargo, desde el Carrequín Podemos consideramos que este debate es un debate fundamental para el país porque el bienestar de las personas y asimismo el desarrollo social futuro dependen en gran medida de que consigamos tener un sistema fiscal justo, equilibrado, redistributivo y suficiente. Por eso consideramos que en este debate hay dos cuestiones fundamentales a plantear. La primera es el cómo y el dónde se plantea el debate y la segunda es el de los contenidos. Es decir, hacia dónde tiene que ir la reforma porque parece evidente que hay un cierto consenso en que hay que hacer una reforma pero la cuestión estaría en sí, se hace en un sentido útil y ahí posiblemente discreparemos. Respecto del primer punto, el tema de la cuestión del cómo y el dónde, yo comenzaría preguntando a los representantes del PNV acerca de las declaraciones del consejero Aspiazu la semana pasada. Quiero recordarles que el consejero Aspiazu es el máximo responsable de la hacienda vasca y cuando lanzó su globo sonda la pasada semana faltó tiempo para que voces de su propio partido que son representantes institucionales desautorizaran inmediatamente al consejero. Antes incluso que pudiera plantear su reforma con un mínimo rigor y con un mínimo sosiego, como he dicho antes. Yo les pregunto, ¿defienden ustedes al consejero Aspiazu o defienden a las voces de su propio partido que les autorizan? Porque no estaría mal recordar a esas voces la vigencia en Euskadi de una ley del año 89 de armonización, coordinación y colaboración fiscal en cuyo artículo 2 se dice expresamente que las normas tributarias de los territorios históricos observarán las normas que en materia de armonización fiscal establezcan las leyes del Parlamento. Les pregunto, en segundo lugar, si el PNV defiende la vigencia de esta ley y si defiende su aplicación plena. Se lo pregunto porque pareciera que en este país las reformas fiscales se hacen siempre a espaldas del Parlamento. En el coto cerrado del Consejo Vasco de Finanzas son los despachos de algunos partidos. Consideramos que desde el Carring y Podemos consideramos que ya es hora, de una vez por todas, de que el Parlamento asuma no solamente su competencia sino también su liderazgo para impulsar este sistema tributario equitativo, progresivo y suficiente que necesita el país para avanzar. Tan solo por eso ya merecería la pena apoyar la propuesta de creación de una ponencia o de una comisión especial que estudiara este tema y permitiera su debate como proponemos en nuestra transacción. En segundo lugar, respecto del tipo de reforma fiscal que necesita Euskadi, antes de entrar en los matices de cuáles son los planteamientos que hacemos del Carring y Podemos, sí me gustaría hacer una consideración previa que es muy importante para saber por qué estamos en esta situación. Porque la primera pregunta que tenemos que plantearnos es ¿por qué Euskadi, por qué nuestros territorios tienen ahora mismo este desequilibrio entre ingresos y gastos? Y a primera vista, la solución parece sencilla, la respuesta parece sencilla, parece que es una cuestión provocada por la crisis. Efectivamente, la crisis ha provocado un descenso en la recaudación fiscal que a su vez ha generado un desequilibrio enorme en las cuentas públicas y ha llevado a las distintas administraciones a tener que recurrir a endeudarse, a elevar sus ratios de deuda pública para hacer frente a los gastos corrientes. Euskadi es un buen ejemplo de ello porque en el 2007 teníamos una deuda de 600 millones de euros y ahora mismo la tenemos de más de 10.000. Es decir, en menos de 8 años Euskadi ha multiplicado por 20 su deuda pública. Hasta el punto de que ahora mismo nos corresponde a cada habitante de Euskadi una deuda de 4.300 euros. Pero la respuesta no es tan simple como mirar solo hacia la crisis. La causa del desequilibrio presupuestario se debe a que en épocas de bonanza fiscal anteriores a 2007, los diferentes parlamentos y en Euskadi las juntas generales legislaron reformas fiscales dirigidas casi exclusivamente a reducir la tributación de las rentas del capital y de los beneficios empresariales. Y esas reformas fueron adelgazando la posibilidad, la capacidad de las arcas públicas de hacer frente a los vaidenes de la economía y nos han traído en última instancia a lo que tenemos ahora mismo. Y así se cumplió la máxima de las políticas neoliberales que dicen que cuando la economía va bien se bajan los impuestos y cuando va mal se bajan también los impuestos para ver si conseguimos que vaya mejor. ¿Y qué hicimos aquí en Euskadi en época de vacas gordas? Pues lo mismo que el resto. Bajar los impuestos a quienes más tenían. Y el impuesto de sociedades que esta semana ha propuesto el consejero Aspiazu bajar fue rebajado ya en 2007 del 33 al 30% y el PIB máximo del IRPF pasó del 48 al 45%. Y claro, ¿dónde estamos ahora? Ahora, cuando muchas economías, incluida la vasca, soportan unos ratios de deuda pública astronómicos, por aquella causa las autoridades económicas ahora nos dicen que tenemos que ir a la austeridad y el recorte de gasto. Pero claro, si entonces no se hubieran rebajado los impuestos, posiblemente la capacidad de las diferentes administraciones públicas para hacer frente al gasto corriente y a la crisis sería mucho mayor y nos permitiría endeudarnos sin tener que superar por ello los límites que nos impone nuestra pertenencia deuda. En cualquier caso, asistimos con satisfacción al hecho de que incluso aquellos partidos que durante estos años han asumido la austeridad como su nuevo mantra político, ahora asuman por primera vez la necesidad de subir los impuestos. Porque efectivamente, lo que antes no se planteaba, ahora ya se tiene en cuenta y es que podemos cuadrar las cuentas públicas incrementando los ingresos para hacerlos equilibrados con los gastos y no solamente rebajando los gastos para equilibrarlos con los ingresos que tenemos. Así que nunca es tarde si la dicha es buena y por lo menos tenemos la satisfacción de sacar a quien podemos de que ya no seamos el único grupo que defiende ahora mismo esa nueva vía que hasta ahora no se ha contemplado. Porque las políticas aplicadas desde hace diez años, que han sido recortar el gasto un año y al siguiente y al siguiente y al siguiente, nos están abocando a un deterioro social, nos están abocando a que cada vez más y más personas sean excluidas del sistema y todo esto lo que está poniendo en peligro es, por un lado, la cohesión social, por otro lado, la sociedad, la solidaridad de nuestra sociedad y en tercer lugar, incluso, aunque no nos crean, la esencia misma de la democracia tal y como la estamos conociendo hasta ahora. Pero llegados a este punto, la pregunta ineludible es hacia dónde deberíamos orientar una posible reforma fiscal. Y aquí tenemos seis planteamientos que hacer desde el Carrequín Podemos. En primer lugar, tenemos que decir que una reforma fiscal que merezca tal denominación en ningún caso puede tener como único objetivo recaudar lo suficiente. No puede ser un mero instrumento de recaudación. Una política fiscal, de verdad, tiene que ser un potente instrumento de gobernanza que permita, por un lado, redistribuir la riqueza y, por otro lado, impulsar un sistema económico más equilibrado y sostenible. Si limitamos su alcance a una mera cuestión de ingresos o gastos, la estamos limitando desde el principio. En segundo lugar, parece evidente que la suficiencia del sistema tributario pasa prioritariamente por una lucha decidida y coordinada contra el fraude fiscal. Y quiero hacer hincapié en la palabra coordinada porque a día de hoy las haciendas vascas no solamente no son ejemplo de coordinación, sino que a día de hoy son incluso más opacas que la agencia tributaria estatal, que ya es decir. En tercer lugar, admitimos y consideramos además necesario que, además de la lucha contra el fraude fiscal, sea necesario incrementar el esfuerzo de ser indiscriminado. Porque si las reformas anteriores a 2007 beneficiaron especialmente a las rentas de capital y a los beneficios empresariales, ahora tendrán que ir las reformas dirigidas a revertir aquellos efectos y, no indiscriminadamente, elevar los impuestos a toda la ciudadanía. Y en ningún caso deberán recaer sobre las rentas del trabajo, que a día de hoy ya soportan el 90% de la recaudación fiscal del país, bien sea a través del IRPF o bien sea a través del IVA. Y en este sentido, desde el Carreguín Podemos consideramos que hay margen para incrementar la progresividad del IRPF, pero aún más lo hay para revisar al alza entre impuestos de sociedades, de sucesiones y donaciones o para incrementar la recaudación del impuesto sobre patrimonio o grandes fortunas. En cuarto lugar, consideramos que, a pesar de las limitaciones que tienen las haciendas vascas o las instituciones vascas de actuar en materia de fiscalidad indirecta, no están agotadas las posibilidades de instrumentos como los de fiscalidad medioambiental, que no solamente nos permitirían incrementar los ingresos, sino que nos permitirían impulsar un sistema económico más moderno, equilibrado y sostenible. En quinto lugar, con almo de tranquilizar al señor Larrañaga y a Confebas, desde el Carreguín Podemos tampoco consideramos necesaria una subida indiscriminada del impuesto sobre sociedades ni de su tipo máximo. Lo que ahora mismo está lastrando la recaudación del impuesto sobre sociedades son los incentivos fiscales y las bonificaciones que se están aplicando a algunas empresas. Y quiero terminar hablando aquí de las prácticas de ilusión fiscal que también en Euskadi están protagonizando las grandes empresas transnacionales y que suponen el 75% del fraude fiscal asociado a los beneficios empresariales. Palabras que quizás no les suenen como operaciones vinculadas de entidades de tenencia de valores extranjeros, SICAF, Holdings, filiales en paraísos fiscales, sociedades patrimoniales o entramados societarios, son algunas de las vías mediante las cuales ahora mismo las grandes empresas están ejerciendo una competencia desleal e ilegítima frente a las empresas vascas que tributan en nuestros territorios. Lo vamos a seguir permitiendo y ejercer. Gracias. 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 Gracias.